Hoy nos encontramos aquí en el Asigma en el Palacio Fajardo, en la inauguración de la sala de parque, llevado a riesgo obstétrico, para atender a toda la población, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en unión cívico-militar con nuestro general José Rafael Serrano Botera, Poder Popular organizado, nuestro alcalde del municipio de Barinas. Hoy se hizo la inauguración, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, gracias a nuestra doctora Magaly Gutiérrez, ministra del Poder Popular para la Salud. Seguimos fortaleciendo el Sistema Público Nacional de Salud, en aras de avanzar y mejorar y brindar una atención adecada a nuestra población, a nuestras mujeres embarazadas, para llevar un control mental, para que den a luz aquí en esta sala de parque, que contará con un equipo médico, enfermería, camarera, obrero, vigilante. Y bueno, seguimos desarrollando en aras de mejorar la atención a los pacientes, fortaleciendo aquí, desde este municipio Barinas, que atenderá a toda la población del municipio de Barinas para descongestionar al hospital tipo 3, doctor Luis Hacier. Entonces bueno, aquí vamos avanzando, seguimos fortaleciendo y mejorando en unión cívico-militar.